Aurora López Montero. Hola, Moos. ¿Cómo distingo pensamientos verdaderos de pensamientos falsos? ¿Y cómo es que unos se expanden y otros se multiplican? Estoy en la lección 16. No tengo pensamientos neutros. Bendiciones. Bendiciones, querida Aurora. Vas a aprender. El objetivo del curso de milagros, Aurora, es que aprendas. Tú me preguntas en este momento, ¿cómo lo logro? Lo vas a lograr con la práctica de los ejercicios, pero paso a pasito, suave, suavecito, como si estuvieras perreando. Imagínate que tú sabes cocinar muy bien. Yo no sé cocinar. Y de pronto te digo, Aurora, ¿cómo hago para distinguir los ingredientes? Entonces, miramos, en la primera lección que te voy a enseñar, te voy a decir cómo se distinguen los ingredientes. Y después te digo, sí, 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 pero también quiero saber cómo puedo cocinar unos chilacayotes con queso. Entonces, espérate tantito, Moos, calmantes montes. Espérate tantito. Así que el curso de milagros tiene como objetivo lo siguiente. Justo tu pregunta tiene que ver con este aspecto, querida amiga, con el propósito de estudio de un curso de milagros. Ya verás que a eso se dedica el curso. Mira, dice así. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, porque eso está mucho más allá de lo que se puede enseñar. El objetivo de este curso es despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Los obstáculos son los pensamientos falsos. La presencia del amor son los pensamientos verdaderos. Así que podríamos parafrasear este enfoque, diciendo lo siguiente. Este curso pretende despejar los pensamientos falsos que impiden experimentar los pensamientos verdaderos que son tu herencia natural. Este curso está diseñado para eso, Aurora. Lo vas a aprender. Vas en la lección número 16, en la que primero tienes que reconocer que no tienes pensamientos neutros. Que todo pensamiento que estés pensando tiene un efecto. Para el curso de milagros, los pensamientos, por pensarlos, ya están generando algún tipo de respuesta. Si yo pienso que en este momento va a llegar una vaca en dos patas, con un palo, para darme de golpes en la cabeza, solo por pensar eso, ya estoy en un estado que puede ser de ansiedad como emoción, que puede ser de risa y alegría por pensar lo ridículo que es una vaca que esté en dos patas con un palo para pegarme y una gorrita. Imagínate nada más. Desde ese punto de vista, no hay pensamientos neutros. Cualquier pensamiento que utilices tiene efectos. Ahora, hay dos clases de pensamiento. El pensamiento falso y el pensamiento verdadero. El pensamiento falso produce efectos. El pensamiento verdadero produce efectos, pero no son los mismos. El pensamiento falso es soy un estúpido, soy un tarado, soy un imbécil. Y precisamente por eso es que voy a tener efectos como una emoción de tristeza. Los pensamientos verdaderos me dirían soy el santo hijo de Dios, soy pacífico, soy amoroso y por consecuencia voy a tener entonces una experiencia de amor. Como puedes darte cuenta, al final, los pensamientos son la materia prima mental que nos lleva a nuestras emociones. Esta lección 16, antes de enseñarte cuáles son los pensamientos verdaderos y falsos, antes de llegar a eso, primero tienes que entender una de las leyes de causa y efecto en el curso de milagros. que todo pensamiento produce algo, produce emoción, produce percepción, produce sensaciones. Por pensar, hay efectos. Aunque luego digas cancelado, 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 de todos modos ya hubo un efecto, un efecto emocional. Si estás pensando que el coco va a llegar por la noche, tal vez el coco no existe, pero por pensar que existe, aunque es un pensamiento falso, sentirás uyuyuy en el ayayay. ¿Cierto o no? Por eso dice, no hay concepto más contradictorio en sí mismo que el de pensamientos fútiles o inútiles. Todos los pensamientos producen algo. Y luego te dice aquí cómo lo puedes pensar, cómo lo puedes aplicar, perdón, por ejemplo, este pensamiento acerca del coco no es un pensamiento neutro. Este pensamiento acerca de mi ley no es un pensamiento neutro. Este pensamiento acerca de Austreberto, Roberto y Heriberto no es un pensamiento neutro porque no tengo pensamientos neutros. Cuando estoy pensando en mi ley hay experiencias y consecuencias. Cuando estoy pensando en Andrés Manuel López Obrador también hay consecuencias por lo menos en mi estado mental y en mi estado emocional. Elige bien qué quieres pensar. Por eso, ¿qué va a pasar el día que solamente estemos pensando en pura babosada? Pues vamos a experimentar algo consecuente con ello. Pero si piensas milagrosamente experimentas el milagro sabrosón, el milagro delicioso, el milagro que te lleva al perdón, a la libertad. El curso de milagros es entrenamiento mental planteándote algunas pautas. Todo está en la mente, la mente piensa y la mente tiene consecuencias por pensar. A partir de ahí lo que sigue es los pensamientos se clasifican en verdaderos y falsos. Los pensamientos verdaderos son los que provienen del amor, de la unión, de la eternidad. Los pensamientos falsos son los que provienen de la separación, la negación del ser, del miedo. Y tú eliges qué quieres pensar. ¿Pensar en amor o pensar en miedo? Más adelante el curso le llamará el pensamiento amoroso la visión del Espíritu Santo y el pensamiento miedoso la visión del ego. Pero no importa qué nombre le demos, básicamente tenemos una alternativa. Si estamos pensando en tarugada y media podemos detenernos y decir de elijo pensar de otra manera. Quiero pensar como piensa Dios porque lo que estoy pensando no es lo que Él piensa. Así que los pensamientos verdaderos son los que piensa Dios y tú al estar con Dios puedes pensar lo que Dios piensa. Ese es un pensamiento verdadero. Pero los pensamientos no verdaderos o falsos son los que piensas a escondidas de Dios pensando que es vergonzoso pensarlos. No es vergonzoso simplemente es falso. Puedes pensar que te vas a morir en este momento pero es falso. Y por pensar que te vas a pelar que vas a pelar gallo en este momento podrías creer que tu vida no vale nada que no has hecho nada de tu vida que qué bárbaro todos los demás ya compraron casa en el Infonavit y yo yo estoy aquí viviendo con mi mamá a los 48 años y no puedo salir adelante. Ojo con esto como te interesa la paz tienes que aprender a pensar desde la paz. ¿Qué te parece querida Aurora? Déjame tus comentarios.